En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Del Santo Evangelio según Salmateo. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces, dirá también a los de la izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces, ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él le replicará, Yo les aseguro, cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces, irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la iglesia constantemente nos está invitando a hacer el bien. ¿Cuántas cosas hemos aprendido de nuestros padres? Cuántas cosas hemos aprendido de muchos sacerdotes que han pasado por nuestra comunidad y que nos han enseñado, no solamente con palabras, sino con su testimonio, el poder hacer obras de caridad, obras de misericordia. En este mes, la iglesia, en este mes de febrero, nos invita por la jornada mundial de los enfermos, a ver a los enfermos, a llegar al encuentro de ellos, a que podamos nosotros llevar una palabra de aliento, una palabra de esperanza. ¿Cuántos enfermos nos están esperando? ¿Cuántas personas están siendo, queriendo ser auxiliadas? Por nosotros que tenemos un encuentro con Dios, constantemente, desde la oración, en la Eucaristía, y que no podemos quedarnos solamente en palabras, sino en obras, como ahorita lo escuchamos. El Señor nos apartará para hacer el bien, para poder también llegar al lugar eterno, para poder llegar a ese lugar, a ese cielo que Cristo, pues nos ha ido preparando para nosotros, pero ¿cuántas veces nosotros hagamos el bien? ¿Cuántas cosas vamos nosotros construyendo? Desde aquí en la tierra, vamos atando desde aquí en la tierra, para que se queden atadas en el cielo. No nos quedemos con los brazos cruzados, no nos quedemos simplemente observando la pobreza, observando tantas cosas, si nosotros no hacer nada. Hoy la iglesia, hoy la iglesia nos ofrece lo que ahorita acabamos de escuchar, obras de caridad, obras de misericordia, y entre más nos entreguemos, entre más sirvamos, es más alegría, para nuestra vida, para nuestros corazones, para nuestras familias. En este tiempo de cuaresma, de una manera muy especial, sacamos el encuentro de nuestro hermano necesitado, y podamos ofrecer la mano, tender la mano, a aquellos que más lo necesitan. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo, y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. 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 Amén.